Herramientas para fortalecer la toma de decisiones. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy veremos algunas herramientas para fortalecer la toma de decisiones. Las decisiones están íntimamente vinculadas con el pensamiento, una actividad intelectual que busca respuestas o caminos para lograr un fin práctico. La decisión es la selección de un camino ante una variedad de opciones y es entonces el resultado del pensamiento lógico, orientado hacia un objetivo que culmina en la formación de juicios, conceptos y en la resolución de un problema. Los pensamientos no tienen sólo el valor teórico de ser un referente sobre la forma de pensar de los individuos, sino que al mismo tiempo constituye un principio de acción que mediatiza, de modo muy directo, su forma de actuar. Las teorías, las creencias y los valores que los maestros tienen sobre la educación y sobre su propio rol como directivos forman parte del contexto psicológico. Cuando tomamos decisiones de gestión sabemos que ineludiblemente existirá el riesgo y la incertidumbre. Sin embargo, con los pasos adecuados para analizar la situación, estos serán menores y contaremos con probabilidades de éxito. Ahora bien, ya para la toma de decisiones adicional a procesos probabilísticos, existen otros que no son matemáticos, sino que requieren de la capacidad de análisis del decisor. Veamos algunos de ellos. Lluvia de ideas. Mediante esta técnica tendremos un espectro amplio de ideas para tomar decisiones. Decisiones por consenso. Si contamos con varias personas expertas en un tema, podemos valernos de esta técnica y de allí tomar la mejor decisión. Delphi. Es una técnica donde podemos analizar eventos futuros a partir de opiniones de expertos. Pecera. Es una técnica en la cual los participantes dispuestos en forma de círculo ubican una silla en el centro y sientan a un experto en la silla para que emita su opinión sin interferencias. Toma de decisiones negociada. Parte de un conocimiento a fondo del problema, de sus afectados y la forma como se perjudican con la situación. De allí se identifican posibles soluciones. El árbol de decisiones. Es una herramienta que permite un proceso de decisión cuando se tiene diversidad de opciones. Esta herramienta efectiva representa en forma secuencial condiciones y acciones. Muestra qué condiciones se consideran en primer lugar, en segundo lugar y así sucesivamente. Matriz de decisiones. También es una herramienta útil cuando contamos con diversas opciones de soluciones, asignando valores a las opciones más factibles para la decisión. DOFA permite un análisis de la situación actual de una organización o de una situación específica, enlistando y analizando los elementos internos y externos que la afectan y a partir de ella se puede no sólo diagnosticar sino tomar decisiones estratégicas. Algunas de las técnicas mencionadas anteriormente no sólo nos dan la posibilidad de analizar soluciones de los problemas que nos encontramos. También fortalecen la creatividad y nos llevan al estado de oportunidad. La diferencia entre detectar problemas y detectar oportunidades de mejora es que mientras el primer caso lo que consigue es eliminar dificultades actuales como conducta reactiva o reducir posibilidades de riesgo de cara al futuro. Conducta preventiva. En el caso de las oportunidades lo que hacemos es dar pasos para mejorar nuestra situación que es conducta proactiva. De allí que generar procesos que promuevan la creatividad serán benéficos para cualquier organización. Desde lo anterior cabe recordar que la creatividad es la forma como podemos generar nuevas ideas en un determinado ámbito con altas posibilidades de acercarnos a la innovación. El hablar de creatividad nos lleva a plantearnos un pensamiento divergente. De esta manera podemos identificar la situación, los problemas y aspectos que lo condicionan. Gracias.